Silvio, escuchá, yo de primero agradecerte por habernos recibido a la asociación de guía, estamos acá, para plantearte un tema que está pasando, el tema, el fin de semana por ejemplo te comento que anduvieron los de recursos, está bien, nosotros por ahí estamos de acuerdo que anden, pero también nosotros necesitamos que vengan de lunes a jueves, que es donde más se está haciendo depredación con el tema del pescado, es lunes, jueves, ese tema, el fin de semana por ahí va a ser, ¿sabés qué es el problema que va a ocurrir? Que nos van a correr los turistas el fin de semana, y nosotros no queremos que pase lo que está pasando en el BES, en el BES no va a más nadie por el tema de eso. Primero, yo creo que, no sé cuántas tardes levantaron de inflación el fin de semana, 10, lo que hice en el informe son 10. Por ahí por no tener carné, pero yo te digo, el carné hoy no lo podés sacar porque no están llevando pescado, lo están comiendo acá, no digo que sacan, yo he sacado el surubilo, lo hemos comido en la isla, porque no están llevando pescado, porque al saber que está prohibido no lo llevan ellos hoy. Pero lo que nosotros no queremos es que empiecen a aparecer todos los sábados, los fines de semana, digamos, porque salen a... no es que van a todos lados, van a un solo lugar nomás, ¿me entiendes? Donde tendrían que ir verdaderamente donde tendrían que ir nomás. Nosotros necesitamos que vengan, pero que vengan de lunes a jueves, ¿me entiendes? Donde... ahí está el tema, los espineleros, el mallero que sigue pescando, sigue pescando y sigue haciendo desastre, porque sigue haciendo desastre. Sinceramente yo quisiera que cualquiera se dé una vuelta por el triángulo, lunes, martes, jueves, cualquier día, y que vos veas los surubis que hay colgados ahí en el triángulo, ¿me entiendes? Así como hay en el triángulo debe haber en todos lados sobre la costa, ¿me entiendes? Y hoy un turista te está dejando, Silvio, sinceramente, en 10.000 pesos, cuatro personas te están dejando entre cabañas y combustibles y lanchas, ¿me entiendes? Y nosotros lo que no queremos es perder eso, porque esa plata nosotros, sinceramente, esa plata queda toda acá en San Javier, nosotros no nos vamos a ningún lado a comprar, ¿me entiendes? Y también lo otro, nosotros queremos, que de parte tuya, si vos podés, que la semana que viene, pedir una reunión otra vez de nuevo, pero citarlo al jefe de los Pumas. Y también citar al jefe de la unidad para tratar ese tema, ¿me entiendes? Para tratar ese tema. Porque, ya te digo, nosotros no queremos que lo corran al turista, ¿me entiendes? Yo estoy de acuerdo que vengan, que vengan. Yo era uno de esos que vinieran, pero fin de semana, por ahí, decían, no, pero yo lo necesito de que vengan acá el lunes, martes o miércoles, ¿me entiendes? Y que los Pumas los lleven donde tienen que llevarlo, no a donde anda un turista en una lancha con un dorado para comer, o asado, o un surubi. Sabemos que el dorado está prohibido, que el surubi también está vedado, pero lo único que hacen, lo compren y se van sin nada. Hacen 600, 700 kilómetros para venir y comerse un pescado. Otra, que para sacar canes de espeja deportiva, por ejemplo, los turistas están llegando a amanecer el sábado a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, al final, ya sea para la física del turismo, y yo voy a publicar sobre la fotocopia del TDI de Cabla, porque esa es la que va abrochada a Casi Gobierno de Santa Fe o a la Fauna. Entonces, por ahí nosotros no tenemos los datos, los turistas que vienen para hacerles sacar el carnet aquí, en ese momento. Entonces, claro, nos vamos todos sin el carnet, porque es la verdad, es la realidad de ahí está. A amanecer no hay nadie o, viste, no vamos a estar perdiendo de esto. Para no pescar, porque hoy hace ya calor, el pique se aprovecha temprano. Para poderlo sacar el carnet, tenés que esperar, a lo mejor a las 7 o a las 8, a la vecina de turismo. Entonces, por ahí nos queda a contramano ir hasta allá, y que no haya nadie a esa hora, a las 5 y media, a las 6 de la mañana, que uno ya anda en movimiento con las embarcaciones y saliendo, ¿me entiendes? Te hago una pregunta puntual sobre esto. Creo que dentro de las actas, esas la mayoría son actas por falta de carne de peca. Falta de carne de peca. Bueno, la mayoría tienen teléfono, o todos tienen teléfono que tenga WhatsApp, ¿no? Yo, la verdad, no. Porque podríamos ver, una de las alternativas a esto, es que yo hablo con la gente de turismo ahora a la mañana, es que te pasen los datos y una fotocopia, una foto del DNI, para que a ellos les quede contancia, que de última te damos el teléfono de uno de nosotros y nosotros después lo imprimimos acá y facilitamos. Entonces vos el día viernes, el día viernes ya tenés el carnet en la mano y el sábado cuando viene el turista te vas con total tranquilidad. Porque medio ambiente, si no tenés el carnet, te va a hacer problema. Por más que vos le explique eso, te va a decir no. Es como si yo iba manejando un auto, pero no pude sacar el carnet porque estaba cerrado de la oficina. Entonces, busquémosle la forma que eso se pueda agilizar, con una foto de un WhatsApp, digo, se soluciona eso. En un momento yo hablo con la gente de turismo ahora a la mañana. El pescador ya los vecinos ya conocen. Todo pescador que tenga una caña sabe que tiene que tener un teléfono de pesca deportiva. El problema se ejercina con los puertobeses, con Buenos Aires, Santiago del Estero, que viene, encima se le habilita por siete días. Está bien. En Corrientes también sucede lo mismo, pero todo el pescador que va a Corrientes sabe que tiene que cumplir con las leyes allá. Santa Fe me parece más raro que haga cumplir las leyes. Pero hay que facilitar un poquito el tema. Pero yo me comprometo en esa parte, de agilizar. Yo termino de hablar con ustedes, hago venir la persona que está a cargo de la oficina de turismo, lástima, no nos dimos cuenta antes de llamarlo a Pablo Bode, que es el jefe de esa área, pero ahora lo voy a hablar, para que con esto que yo tengo una foto en el WhatsApp, que puede estar dirigida al secretario de la producción, o a María Victoria, que es la subsecretaria, o a la chica que está encargada, que se lo pase directamente, van ustedes. Directamente a la oficina. Pero hasta que el sábado lo hacé con tranquilidad, o si eso nos sirve a nosotros, también tenemos que... ¿Qué sí? Perdón, no. ¿Es que el café de pesca, que es cada vez que usan el café de pesca, este... Sí, para el turismo, o... ¿Es requisito? ¿Es requisito? ¿Por cuánto tiempo te lo... Siete días, para el turista. Siete días. Siete días, para el turista. Para el que no es de la provincia de Santa Fe, sí que diga. Para la provincia de Santa Fe, dura un año, digamos. Si lo sacamos ahora, dura hasta el 31 de diciembre. ¿Tiene corte el 31 de diciembre? ¿Sería año calendario? Sí, año calendario. El 31 de diciembre vencen todo. Y en enero tenés que sacar el que es de Santa Fe para todo el año. ¿Los carriles que los días se hicieron allí en el barrio San Francisco? ¿Para qué? Es el pescador artesanal. Es el barrio artesanal. Este guato. Este es el de turismo. Este es el de pesca deportiva. ¿Y eso se puede hacer durante toda la semana? Durante lunes a viernes a sábado, lo que pasa es que ellos hablan de un horario que las chicas no están. Porque los sábados durante todo el día hay gente en turismo. Pero como él dice, salen a las 4 de la mañana, a las 5, no hay nadie en turismo a esa hora. Y se van sin el carnet. Habría que facilitar el trabajo ese de darlo, que el guía o que se haga responsable de conseguirlo. Yo diría que cada uno de los días que vaya y busque unos 10 carnet, 15. No, no te lo dan. No, pero si no lo podés vender. Bueno, podríamos ver con la provincia, porque sin nombre la provincia no te lo dan. Bueno, pero se pudiera vender más fácil. No, pero si vos sabés quién va a venir a pescar. Va a venir Víctor Favod a pescar con vos. Bueno, Víctor Favod, y te mandó una foto, un WhatsApp, o bien los datos, y vos el sábado le sacás con tranquilidad la fotocopia y se la llevás. Es sentido común. Yo no tengo un WhatsApp. Entonces fue un mensaje y le pedí que me pase todos los datos. Todos los datos. Y que traigan la fotocopia. Entonces yo mañana voy y saco el carnet, le pago los 400 pesos y ya me dan el costo. Y yo con el compromiso yo, ahí al Chino y a Silvia, de que yo el sábado le hago llegar la fotocopia del DNI. Eso lo hablamos ahora en la mañana con la gente. Entonces recién hice lo mismo hoy. Lo mismo ya es. Si querés, ya te lo hago llamar a Silvia. Porque yo en el WhatsApp no manejo, no tengo. Ustedes también sí. Si ustedes tienen... Y lo dejás aquí porque te lo venden a las seis de la mañana en adelante. Lo ideal sería ponerlo a la bajada del ancho. Creo que la solución es récord. No sería mala idea. Sí, lo que pasa es que el que pasa de largo... Todo lo está bien. Si ustedes... Aparte de eso... Aparte de eso... Si ustedes tienen 10, 15 minutos, yo le hago llamar a Silvia Sánchez y ya lo coordinaré. El tema es que el control le más alcanza a Javier y yo creo que en la California, en San José, en la Yatay, nadie controla. Hablame a la Estela, por favor. Silví, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, la hacemos, lo desobligamos y yo la llamo a Silvia. No, cuando el planteo que hace la asociación, si es lo cual es la respuesta de la ejecutiva. Bueno, nosotros algunas cosas que podemos hacer trámite lo vamos a hacer, como el caso este que ellos plantean de los horarios de apertura, veamos, como dicen algunos hacerse ellos responsables de conseguir la fotocopia y que podamos otorgar el carnet sin la fotocopia del DNI para que a ellos les permita salir con el turista y no tener problemas. Y el carnet encima de la lancha. Claro, y el carnet encima porque si lo para prefectura o medio ambiente no están en forma ilegal haciendo la pesca. De eso me comprometo. ¿Tengo entendido? Lo que no sé, lo que tengo que hablar con medio ambiente ellos hacen otro planteo, que los controles no se hagan los fines de semana, sino más de lunes a viernes porque de lunes a viernes como que hay mayor depredación es lo que argumentan. Y bueno, tengo que hablar con medio ambiente sobre qué ellos están trabajando.